¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También me gustaba como se veía en la primera, pero así se ve más amenazador, que va a ser uno de los villanos mordos, por supuesto, de la cinta. Y nada, lo dicho, este que tenemos a Doctor Strange, también dos tenemos a Doctor Strange, de hecho, y el de Wanda, ya les digo, no me gusta. Pero bueno, hey, hay un rumor rondando por internet bastante interesante. Rumor que comenta Fandom Wire y Express UK, ¿ok? Y dicen que Tobey Maguire también aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A ver, gente, ¿por qué Tobey Maguire y no Andrew Garfield? Dirán muchos. Bueno, quizás porque Doctor Strange in the Multiverse of Madness será dirigida por Sam Raimi, el mismo director que dirigió la trilogía de Tobey Maguire en su tiempo. Así que tendría bastante sentido que él aparezca. Estaría genial que también aparezca Andrew, por supuesto, acá no estamos comparando. Pero bueno, hey, si tengo que elegir alguno, elijo a Tobey porque es mi Spider-Man favorito, ¿qué quieren que les diga? Aunque me gustaron más las escenas de Andrew en No Way Home, fueron geniales esas escenas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Aparecerá Tobey Maguire, el Spider-Man de Tobey Maguire, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Miren, yo ya me conformo con que aparezca siendo Peter Parker. Si no es Spider-Man en esa película, no me molesta. Pero ya siendo Peter Parker, me conformo. Estaría genial y me gustaría muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Recuerden que todo es posible hoy en día. A ver, tuvimos los dos Flash encontrándose en DC, ahora tuvimos los tres Spider-Man encontrándose de diferentes multiversos también en Spider-Man No Way Home. Todo es posible, todo es posible. De verdad, ya cuando les dicen algo, tienen que creerlo. Créanlo, porque todo es posible, y más con el multiverso. Así que nada, está el rumor ahí rondando vueltas. Y ojo, Fandom Wire y Express UK son fuentes confiables, ¿ok? Así que que digan que aparecerá en Doctor Strange Tobey Maguire. Tiene bastante peso, sobre todo si son esas fuentes. Gente, si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Adiós!